El 22, el 16, inauguramos el último bloque expositivo y ya lanzando también lo que es esta colonia tan esperada para toda la familia. El 22 ya son las pre-inscripciones de lo que sería la temporada 2023 del Vacacionarte, porque se va a ejecutar desde la última semana de enero y todo el mes de febrero. Y bueno, la verdad que siempre es muy contento porque es una colonia para todos los chicos, desde los 6 hasta los 16 años. Una colonia que involucra diferentes actividades, desde juegos recreativos, laboratorios químicos, pintura, escultura, yoga, teatro. Siempre digamos es algo muy concurrido y siempre pedimos que las familias estén muy atentos porque a las 20 horas se habilita lo que son las inscripciones. Son online como todos los años y en 15 minutos colapsan. Así que estén muy atentos, que se pongan sus alarmas, que estén ahí al pendiente de esta pre-inscripción para lo que es la colonia de veranos Vacacionarte 2023 acá en el Museo Franklin Rausen. Así que invitarlos a todos a que nos acompañen este año porque más de 400 chicos van a estar este año también acompañándonos con risas y juegos acá en el museo durante el verano. ¿Tendrá algún costo esto? Tiene una inscripción que es de mil pesos, sí, pero el resto de las actividades son totalmente gratuitas. Es simplemente para acompañar el material que a los chicos los acompaña durante todo el mes de enero y febrero. ¿Cuándo iniciaría? Arranca la última semana de enero, o sea, el primer viernes de la última semana, perdón, el primer lunes de la última semana de enero y todo el mes de febrero. Emanuel, ¿podemos hacer un balance de cómo se han comportado las visitas durante este 2022? Ha sido un año bastante próspero para nosotros, un año de muchos proyectos, de muchas modificaciones porque se han hecho muchas actividades que han sido de mucha repercusión a nivel nacional e internacional. Así que el balance es muy positivo, se han superado ampliamente todas las actividades, siempre que hacemos inauguraciones o eventos están siempre colmados o colapsados de público. Así que para nosotros ha sido un año después de toda esta vuelta a una rutina un poco más normal, con mucho público, mucho acompañamiento y con una serie de actividades que vienen acompañando estas acciones que es muy importante. ¿La virtualidad continúa en el museo? La virtualidad siempre está presente, de hecho estamos ahora por lanzar esta semana también una beca que es Manglar, que también nos acompaña el gobierno, que es una beca presencial y virtual para los artistas sanjuaninos que residen en la provincia y que residen también en Buenos Aires. Así que también siempre estamos apostando a lo presencial y a lo virtual porque son, digamos, rutas que se han ganado y que de alguna manera van a quedar en la institución, digamos, como un medio de formación. ¡Gracias!